Nosotros somos Autocenter Coyoacán En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles una nueva unidad que nos acaba de llegar Es el Honda Aker versión EXL Este es de 4 cilindros con navegación GPS Es modelo 2013 Y como podemos checar en el video es un sedan grande Con acabados en aluminio Esta es ya la versión del cambio de línea Es un poquito más grande, más cuadrado y más alto que la versión anterior Podemos checar algunos detalles muy elegantes que tiene este auto Como es el aluminio en alrededor de las puertas Rines de aluminio Una parrilla con cromo Este automóvil cuenta con un quemacocos en la parte superior Contamos con un gran habitáculo interior Que vamos a ver ahorita en la siguiente parte del video Tenemos asientos en piel eléctricos Los dos asientos tanto copiloto como piloto son eléctricos Tenemos llave de encendido de presencia De apertura de puertas y encendido de motor Contamos con vidrios espejos y seguros eléctricos Cinturones de seguridad Y otras cositas más En la parte de atrás tenemos aire acondicionado Revisteros Un descansabrazo central Con portavasos Cinturones de seguridad Y ganchos Isofix Tengo que hacer una mención Este auto es sumamente cómodo para viajes largos De verdad no lo van a sentir En la parte de la cajuela Tenemos una cajuela totalmente alfombrada Contamos con ganchos para bolsas Y en la parte de abajo tenemos una llanta de refacción Con herramienta básica Que es el gato y llave de tuercas Los asientos los podemos reclinar Para que quede un área un poco más grande Por si necesitamos volar cosas de mayor volumen Contamos con rines de aluminio de 18 pulgadas Frenos de disco en las 4 ruedas Y sistema ABS Como siempre amigos Pueden visitar los autos directamente En nuestro discosal Tenemos más fotografías y videos En nuestra página de Facebook Regresando a la cuestión del motor Tenemos un motor 4 cilindros 2.4 litros de 185 caballos de fuerza Es muy silencioso Y aparte tiene una modalidad eco Que ayuda a reducir un poco El consumo de combustible Es un auto de verdad Muy muy buen Muy bien balanceado En cuestión de gasolina Y tamaño El sistema de infoentretenimiento Contamos con dos pantallas Una pantalla a color De aproximadamente 8 pulgadas Donde tenemos los clásicos de productor de medios Como CD, MP3, Bluetooth, Auxiliar Adicional contamos con sistema de navegación GPS Todo esto a través de comandos de voz Que lo podemos manejar Adicional pues tenemos los puntos de intereses normales En el navegador Y contamos con un sistema de manos libres Para música, llamadas y teléfono Tenemos una computadora de viaje Donde podemos ver rendimiento combustible promedio E información adicional Como calendario, reloj Entre otras cosas más Una de las partes también más atractivas Yo creo que de este auto Pues es su cámara de reversa Ya que la cámara de reversa Cuenta con un ángulo multifunción Que nos permite ya sea Acercar o alejar la cámara Contamos con nuestros tres pasos Para evitar dañar nuestro auto O el de alguien más Aquí el reproductor de medios Como les comentaba Tenemos varias opciones Para poder guardar nuestra música De hecho, incluir el coche Cuenta con un disco duro Para poder guardar música Tenemos iPod, Bluetooth O auxiliar, USB En fin, todo para que vayan Lo más cómodo y a gusto Y escuchando su música preferida El Stereo Touch Aquí solamente podemos visualizar Lo que es el radio Y a lo mejor pues cambiar Las estaciones y los sistemas de medios No podemos realizar alguna otra cosa más Pero se ve muy elegante en el auto Tenemos el sistema de aire acondicionado Climatronic de doble zona Con ajuste independiente de temperatura Desempañador delantero Y desempañador trasero En la parte de abajo Tenemos los mandos Donde controlamos el sistema De infoentretenimiento Con rápido acceso La caja automática De seis velocidades Con madura de red sport Tenemos Muchos espacios Para poder guardar cosas Botellas de agua Bolsas En fin Ya sea en los laterales En la guantera Vaya este auto Sí que tiene espacios para guardar lugares Este es el botón de modalidad eco Para que ustedes puedan ver El desempeño de combustible Que tenga este auto Tenemos faros de niebla Y luces con lupas halógenas Si necesitan más información Pueden ver Cuestiones de precio Cuestiones de documentación En la descripción del video Si te gustó el video Dale like Y comparte Si necesitan alguna buena información Nos pueden contactar Vía whatsapp Correo O teléfono Les agradecemos su tiempo Y nos vemos Hasta la próxima Chau